lo que vas a ver a continuación no es un top pero eso ya lo sabes lo que no sabes es que los siguientes metrajes amén de muy inquietantes son todos reales pero ninguno con explicación te van a dar mucho en que pensar a lo largo del día pero sobre todo esta noche antes de ir a dormir si tienes tu propia teoría sobre qué podría estar pasando en cualquiera de ellos siéntete en libertad de compartirlo en la caja de comentarios y si no bueno en estas épocas es fácil aceptar que en el mundo pasan cosas que no podemos explicar tú sabrás cómo eso te hace sentir en el fondo el dueño de este canal cuyo link te voy a dejar abajo no sólo para que eches un vistazo a su trabajo sino para que revises a detalle el metraje en cuestión es un explorador urbano sazonado explorador que un día se topó con lo desconocido de pronto se vio cara a cara ante aquel momento que todos nos imaginamos un millón de veces pero que ni toda la fuerza de la imaginación llega tan siquiera a acercarse a la ansiedad y sorpresa que genera cuando finalmente un día algo digno de una película de horror te ocurre en el caso particular de este hombre un encuentro extraño en el bosque el tipo de horror the way i'm filming i just heard something okay guys okay guys hold on hold on one second oh shit there's something whoa whoa guys right there right there guys what the fuck and it moved it moved should i approach it should i approach it should i approach it holy shit holy shit i knew it guys i knew this because i had this gut feeling man that i was being watched when i come out earlier and this this is a hot spot right here guys right there guys what the fuck all right all right all right all right all right i got him i got him guys i'm zoomed all the way in he's watching me what guys oh my god i knew you was out here buddy i knew you was out here buddy oh shit guys i gotta get higher ground hold on i gotta get higher ground i'm not gonna be out and open to this thing holy shit and of course i dropped my gun how stupid all right bro this is really getting crazy guys i have got to get higher ground on this i can't stand out there like that i have not got my where'd you go i could see his arm i hope it caught his own video his head god guys where'd he go he was in this direction right there behind that tree and i noticed earlier it was peeking around the other side also it drew my attention that's why i started recording what the fuck but ein a full he he finds he y d dem diputado, primer vicepresidente de la asamblea, gobernador de un estado, vicepresidente de su país, ministro del poder popular, etc. Su último puestito en el poder fue el de ministro de educación. El señor Aristóbulo Isturis no fue un experto en ninguno de esos importantes oficios que llegó a desempeñar. Ni siquiera fue la persona idónea para ninguno de ellos. Pero, para el gobierno de Venezuela, Aristóbulo tenía los dos dotes más importantes. Era profundamente corrupto y leal como un perro. Este hombre comenzó su vida laboral como maestro de escuela, maestro a quien muchos años en la política volvieron misteriosamente millonario. El ministro Aristóbulo Isturis, colega del colegio de profesores, defendía los derechos nuestros. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Porque es el único docente, es el único docente millonario. En cambio, nosotros estamos luchando, jubilados, activos. El 27 de abril del año 2021, Aristóbulo Isturis, un tipo quien fue sancionado internacionalmente por comportamientos que socavaron la democracia, fallece para desgracia de sus compinches y la absoluta indiferencia de los venezolanos. Sin embargo, algo curioso ocurre durante su sepelio. Teniendo en cuenta las costumbres del pueblo donde el señor Isturis nació, se celebró una danza en su memoria. ¿Notaste algo extraño en el video? Más precisamente, algo que pasó caminando detrás de los guardias. ¿De dónde salió esta persona? Testigos presenciales afirman que el paso tras el féretro, como es lógico, estaba prohibido. Esta persona, además, no pudo ser reconocida por los testigos presenciales al mostrársele este material. No era un invitado, tampoco un artista contratado. ¿Quién, entonces? Ni los guardias, ni nadie más, parecen percatarse de su presencia. El aspecto del individuo levantó mucho revuelo en Venezuela. Y se suma la larga lista de misterios relacionados en torno a la muerte de políticos chavistas. Empezando por el propio Chávez. Su muerte se mantuvo varios meses en secreto hasta que, por fin, decidieron darlo a conocer en un acto cursi y mal actuado. A las 4 y 25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el Comandante Presidente Hugo Chávez Freya. Lo que mejor habla a favor de esta señora de nombre Marlene es que no se abrió un TikTok para mostrarnos qué anda mal con su hogar. No tenía intención alguna de que se hiciera viral, ni tampoco era una cuenta popular. Se trata de un espacio íntimo que ella comparte con amigas cercanas y familiares. Fíjate que cuando comenzó a venir la gente a curiosear, ella por pena no quiso mostrar su rostro actual. Quizá sea más fácil relatar los sucesos extraños en torno a la vida de esta madre de familia a partir de una violenta tormenta de granizo. Esa noche, explica, sintió la presencia de Marlene. ¿Qué opinión te merece? ¿Ves algo ahí tras la puerta? ¿O quizá Marlene tiene la mente en otro lado y eso le juega malas pasadas? Quizá otra evidencia te convenza mejor de lo que ella afirma estar viendo. Pero antes de mostrártela, mira esto que subió días después para tratar de probar que lo que grabó no eran ninguno de sus dos hijos. Por favor, mira muy bien. Hazlo, porque encontrarás en muy breve tiempo que a favor de ella, estos videos son un argumento muy bueno. ¿Por qué? Están en el agua real quick para que se ve la gente algo que se ve la gente. ¿Ple? ¿Puede? 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 También deberías ver esto porque dos días después de lo ocurrido, Marlene confesó algo muy importante gracias a la mirada atenta de toda esa gente que vino a ver sus videos. Personas, analizando su caso, prestaron atención a las fotografías familiares que aparecen de fondo en sus videos y ella lo explicó todo. Sí, Dot, back in 2013, I was 25 weeks pregnant, he was a stillborn. Te preguntarás por qué te estoy preparando con esto. Todo empieza una noche, tarde, en que Marlene fue al baño. Y mientras jugaba con su celular sentada en el inodoro, sintió algo que la obligó a levantar la mirada. ¿Qué es esto? I only have one baby at my house today, the rest of them are with grandma. You can clearly hear my baby in the living room crying. I was on the toilet, when I felt like something was watching me. I've been on edge ever since I took a picture and my dad was behind me by the door So I decided to turn the camera on and record dot this is not my dad I don't know what it is 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 I don't know what it is